Esto no termina, o sea, este lugar es grandísimo Yo pensé que era solamente lo que habíamos matado Bueno amigos, estoy de nuevo por acá Y esta es la segunda parte Bueno, no sé por qué abrí eso Esta es la segunda parte de la gruta ¿Por qué estoy haciendo dos partes? Porque resulta que al terminar el primer, o sea, el video anterior Y me di cuenta cuando estaba ya, bueno, cerré el video todo Me puse a explorar por acá y vi una empalizada Y dije, ¿qué? ¿Qué pasa por acá? ¿Por qué hay una empalizada de nuevo? ¿Y qué ha pasado con esto? Pues bueno, hay otro lugar más Hay otro lugar más, amigos Y vamos a entrar, ¿no? Vamos a continuar Vamos a continuar esto porque no podemos dejar este video O sea, bueno, este video ya no, o sea, lo hice en dos partes Pero no voy a dejar de esta manera, o sea, sin explorar nada Vamos a explorarlo todo, todo, definitivamente Acá tenemos una trampa de ballesta La pasamos con toda normalidad Vamos a ver Sí, ahora tenemos dos guardas de dolor No sé si podemos pasarlo corriendo y entrar Porque como verán allá al fondo, en el minimapa Hay una entrada, hay una puerta más Que no sé a dónde me lleva Pero vamos a intentar hacerlo No sé qué cosas nos encontraremos Pero lo vamos a hacer de una manera rápida Así que vamos para allá, amigos Enseguida, enseguida nomás Y tenemos como un segundo nivel O sea, tenemos otro lugar más Hay agua por ahí Esto no termina, o sea, este lugar es grandísimo Yo pensé que era solamente lo que habíamos matado Pero veo que acá hay otra entrada más O no sé si será una salida Y de hecho que este video va a ser más rápido Vamos para allá Listo, amigos Al entrar a ese lugar Hemos salido dentro de la casa de piedra O sea, que hemos... ¿Qué carajos? O sea, no entiendo También hubiéramos podido romper esta pared Y entrar por aquí Y salir por el otro lado Pero venga, tenemos un cofre aquí Y vamos a ver si hay algo positivo No hay cosas bonitas Porque si nos ha dado esto Pues vamos a ver Vamos a ver qué suerte hay A ver, a ver, a ver Miren, miren, miren Nada más Tenemos algo interesante Que es la mandoble Mandoble, mandoble Como quieran llamarla No sé qué cosa dejar La verdad, este... Bueno, el agua bendita la dejo Esto de acá lo voy a equipar Porque tengo uno ya en el inventario Y listo, amigos Se acabó el tema este Ahora, depende de usted Si rompemos esta pared de acá ¿Entramos o no entramos? No sé qué hacer, amigos No me van a alcanzar las armas Porque no quiero llevarme una sorpresa después O sea, rompo esta pared Y de pronto no encuentro nada Entonces va a ser una decepción total Pero lo voy a hacer por usted Para que puedan ver Y no cometan ese error de repente de entrarnos Si no encontramos nada Pues ya lo saben Vamos a hacer lo siguiente Voy a darle con esta arma Vamos a romper todo lo que se pueda Pero no sé si los Goblins... Sí Bueno, los Goblins deben de ser Porque no debe de haber otra cosa ahí Vamos a romper toda esta pared de acá Vamos a romperla Vamos a terminar el arma Hasta donde nos dé ¿Qué cofres encontraremos? No lo sé, amigos No lo sé, la verdad Pero sí tenemos a dos individuos ahí Que nos van a sorprender Ni bien esta pared se rompa Listo, se nos rompió la masa de armas Así que vamos a usar el martillo de guerra La martillo de guerra Iba a decir, madre mía Vamos a usar esto para ya terminarlo Y así entrar Y ver, ¿no? Qué cosas hay Si valió la pena o no valió la pena entrar Para que ustedes no gasten Bueno, yo este sacrificio Yo sé que voy a conseguir estas armas De todas maneras Pero bueno, conseguiré de repente una estrella No lo sé O sin estrellas, no importa Vamos a romper Y vamos a... Bueno, primero que nada Me tengo que curar Es que no sé... No sé si curarme con... A ver, a ver, a ver Vamos a hacer algo interesante Acá tenía vendas Vamos a sacar 20 Yo lo voy a colocar acá Nos vamos a curar Una vez se rompa la pared Vamos a cambiar... Madre mía Falló Falló el ataque No puede ser Venga, dale ahí Vamos a usar esto de una vez Y no encontramos nada Solamente una... ¿Qué carajos? Vamos a darle Vamos a darle a este goblin Venga, venga Vamos a darle Listo Encontramos lo que es Un trono Y una mesa rúnica Qué joda total A ver si hay algo bueno Nada Nada Absolutamente nada No sé si valió la pena La verdad Yo creo que Este cofrecito de acá Sí nos va a dar Cosas aleatorias Por ejemplo Esta mandoble Me ha gustado muchísimo Ese tema Ahora este... Me ha sobrado un espacio ahí No sé la verdad Qué hacer con ese espacio Creo que voy a regresar Y voy a salir El quebrantabuesos enfurecido No lo he visto Vamos a regresar a la gruta Para ver si encontramos algo bueno ¿No? Listo Entramos por este lado de acá Vamos a correr enseguida Listo Falló el ataque Nos dio solamente un golpe Nos agachamos Pasamos por aquí Sigilosamente Para que no nos vea La ballesta esa Y vamos a ver si De repente nos olvidamos de algo No sé Me da la impresión De que algo falta aquí A ver qué tenemos por acá Vacío Como ya lo hemos revisado En el anterior video Bueno No nos han salido Grandes cosas O sea Ya hemos revisado He revisado todos los rincones No creo que me falte nada Bueno Ya no hay nada más Por estos lados Esta es la entrada principal ¿No? Ya para salir de una vez Al mapa De la fortaleza del cacique Pero por la parte de afuera Sin entrar a la casa Acá tenemos Antracita Piedra Acá tenemos el otro cofre Que encontramos Bueno este video Bueno este video definitivamente Va a ser más cortito Porque no hay nada más Del que no hay nada más Nosotros hemos entrado Esto si vale Esto si vale bastante Y polvo de dragón Madre mía Madre mía Todavía quedan Y bueno Calculan Y saben con que armas Y bueno Prácticamente no vale la pena Romper ninguna pared de piedra Simplemente ir a la gruta Salir por el otro lado Luego destruir las otras paredes Que hemos destruido ¿No? Incursores que son similares Entonces como que ya sabemos Si la próxima vez Ya venimos más preparados Recuerden que La fortaleza de cacique Cambia Así que puede tocarles De repente Otro estilo de base Presten mucha atención a eso Pero de todas maneras Los enemigos van a ser similares Lo pueden hacer con un arco Ballesta Anío piromante Lo que ustedes quieran Bueno exiliados Mis redes sociales Están en la descripción del video El canal de ZepiGamer Redford ArielC256 ElfoAngus También están en la descripción del video Para que los visiten Saluditos para Cricho Tiago Palacio HoneyGamer ElfoAngus Y el gran amigo MarsLiver Y un abrazo para toda la comunidad Del Discord del clan Hispania Nos vemos en un siguiente video Hasta pronto